En este video me gustaría mostrarte una opción en la cual nosotros podemos ganar criptomonedas de forma automática día a día y 100% segura sin depender de la volatilidad de las criptomonedas. Aunque esto suene imposible, es totalmente cierto y te voy a enseñar cómo hacerlo. Acompáñame. Les quiero pedir disculpas por la calidad del video que van a ver a continuación. Lo que pasa es que tuve que formatear la computadora y no la he terminado de configurar del todo para grabar al menos con una calidad decente. Así que les pido disculpas. Antes que nada me presento, me llamo Jesús. Acá en este canal vas a encontrar todo lo relacionado a ganar dinero por internet, plataformas con o sin inversión, trading, criptomonedas, copy trading. Todo lo que a mí me permita ganar lo encontrarás acá en este canal. Por ende, te invito a que te suscribas y actives esa campanita para no perderte los próximos videos. Como también de una vez, dame tu like porque eso me ayuda muchísimo acá en YouTube. También súper importante mis redes sociales, TikTok también importante. Y Telegram que tengo un grupo donde estamos aprendiendo y compartiendo señales de trading de forma gratuita. Y todo va a estar aquí abajo para que te unas en la descripción de este video. Pues sí, tal cual como te dije al comienzo del video, para nosotros poder ganar criptomonedas. Recuerda que dependemos la mayor parte de la volatilidad de las mismas. Por ejemplo, si tú vas a comprar Bitcoin, recuerda que tú para ganar Bitcoin debes esperar a ver que suba para tú ganar, obviamente. Y esto va a depender de la volatilidad porque si tú obviamente estás comprando un precio y sube ganas, pero también puede bajar y estarías perdiendo. Pero hay una opción que nos ofrecen algunos exchanges. Yo te voy a estar mostrando la opción específicamente de Bybit. Que nos va a permitir ganar criptomonedas sin depender de la volatilidad y todo de forma automática. Simplemente todos los días vamos a estar ganando cierta cantidad dependiendo de tu inversión. Y todo sin depender, vuelvo y repito, de la volatilidad. Así que espero que te quedes hasta el final del video para que no te queden dudas. Y te voy a estar explicando el paso a paso de cómo nosotros podemos hacer esto. Y básicamente qué es para que lo entendamos. Así que acompáñame a la computadora. Muy bien, ya estando aquí en mi pantalla, recuerda que como te dije hace unos segunditos, vamos a estar utilizando la plataforma de Bybit para esto. Porque aparte de hacer trading, de hacer copy trading, esta plataforma tiene un par de opciones que nos van a permitir ganar dinero por internet. Obviamente fuera del trading, copy trading, comprar, etc. Lo primero que claramente necesitamos es una cuenta en Bybit, que de hecho si no tienes una cuenta, te voy a dejar mi enlace de referido aquí abajo para que te la crees. Porque ambos nos van a estar dando descuentos a la hora de hacer trading y varias cositas más interesantes acá en Bybit. Bien, para que me apoyes por mi contenido, sería bueno también que si te quieres registrar, utilices mi enlace de referido. Luego una vez que tengamos la cuenta ya creada y verificado nuestro correo electrónico, etc. Necesitamos verificar para utilizar estas opciones que te voy a estar mencionando. Verificar nuestra cuenta con nuestro documento de identidad que por aquí debe aparecer la opción. Lo único que necesitamos hacer, que de hecho en la aplicación de Bybit, ya sea para iOS o para Android, es más fácil. Necesitamos enviar nuestro documento de identidad, nuestra cédula o nuestro pasaporte o nuestra licencia de conducir, indiferentemente del país donde te encuentres. Y una selfie, vamos a estar verificando nuestra cuenta al 100% para utilizar todas las bondades de la plataforma. Una vez que ya esté todo esto listo, la verificación y la cuenta en Bybit, nos vamos a esta parte porque vuelvo y repito, no vamos a estar haciendo trading, no vamos a estar haciendo copy trading, sino que nos vamos a la parte de earn y le vamos a dar acá en resumen. Acá Bybit tiene varias opciones, aparte del trading, que nos vuelvo y repito, nos van a permitir generar ingresos por internet. Ya sea haciendo minería, ya sea haciendo staking, ya sea metiéndonos en launch put o haciendo ahorros dentro de la plataforma. Vuelvo y repito, yo voy a estar tocando cada una de estas opciones porque en este video solamente te voy a estar mostrando una. A lo largo de esta semana, o a lo largo del mes, o a lo largo de los próximos videos, voy a estar tocando cada una de estas opciones porque es tan interesante cada una de ellas. Por eso recalco o repito, te suscribes y actives la campanita para no perderte de esos videos. Hoy vamos a hablar específicamente de ahorros en Bybit. Aquí lo puedes leer, obviamente, para que tú sepas o ver este video, que creo que está en inglés, para que sepas qué es. Pero te lo explico de forma fácil. Acá simplemente nosotros vamos a estar, entre comillas, ahorrando como si fuese un banco. Te voy a colocar ese ejemplo. Vamos a estar metiendo acá nuestro dinero. Tenemos dos opciones, ya sea meterlo de forma flexible o tipo staking por ciertos días. Y nos van a estar dando un porcentaje diario de eso que nosotros estemos, obviamente, invirtiendo o metiendo dentro de estos ahorros. Como por ejemplo, acá tenemos varias opciones o poder hacerlo en diferentes criptomonedas o tokens. Como por ejemplo, Bitcoin, Ethereum, Bit, que es el token de la plataforma de Bybit, USDT, USDC y DAI. Obviamente, si lo hacemos con Bitcoin o Ethereum o cualquier otra criptomoneda que obviamente tenga volatilidad. Obviamente, nuestros ahorros o básicamente nuestras ganancias se pueden ver perjudicadas o beneficiadas con el incremento o la bajada de esta cripto. Pero lo interesante de estos ahorros es que nosotros lo vamos a poder hacer mediante una cripto estable. Como puede ser USDT, USDC o BUSD. Y recuerda que estas criptos siempre van a tener el mismo valor que el dólar. Un USDT, entre comillas o en teoría, vendría siendo un dólar. Entonces, nosotros tenemos esta opción de que así baje o suba cualquier otro par de criptomonedas o cualquier otra cripto o token. Si lo hacemos con estos, los tokens o las cripto estables, no nos vamos a perjudicar tanto. Obviamente, si lo hacemos con Bitcoin y sube, vamos a ganar más. A diferencia que si lo hacemos con una cripto estable. Pero ya creo que ya me estás entendiendo qué es lo que trato de decir. Ahora, nosotros necesitamos mover nuestro dinero de la cuenta Spot. Porque si nosotros depositamos de cualquier otro exchange a Bybit, se nos va a quedar en la billetera de Spot. Entonces, acá en la parte de las billeteras o en los activos, como en cualquier otro exchange, tú vas a tener la opción de transferir sin comisión, claramente, de una billetera interna a otra. Como por ejemplo, esta para tú utilizar las bondades de EARN, de la parte de EARN dentro de Bybit, debes mover siempre la billetera que se llama EARN. Es fácil, al igual que tú lo puedes mover para cualquier otra billetera a la hora de hacer futuros, etc. Es lo mismo y es sencillo. Ahora, para colocarte el ejemplo de USDT, para hacerlo de forma segura y estable, sin depender obviamente de la volatilidad de las mismas o cualquier otra cripto. Acá, como te repito, le damos acá donde dice en seleccionar y vamos a tener tres opciones. Donde serían 30 días, 60 días y flexible. ¿Qué significa 30, 60 y flexible? Que obviamente vamos a estar haciendo este staking, este ahorro, por 30 días o por 60 días. O flexible, significa los días que nosotros queramos y podemos retirar, obviamente, nuestro dinero siempre cuando nosotros queramos. En cambio, 30 o 60 días debemos esperar que estos días se cumplan para poder hacer este retiro. Para hacerlo, por ejemplo, flexible, simplemente le damos a hacer un depósito ahora. Ahora, ya yo tengo mi dinero en la billetera de EARN. Aquí podemos ver que mi cantidad disponible serían 500 dólares. Y si yo lo di que quiero depositar absolutamente todo y quiero hacer este ahorro flexible por estos 500 dólares, me voy a estar ganando un estimado diario de 0,1 centavo de dólar. Significa que por tener mi dinero allí, mis USDT allí, diariamente, como tu nombre lo dice, como un ahorro, voy a estar ganando un centavo de dólar diario. Lo que significa que si nos vamos a la calculadora, dame un segundo, por ejemplo, este 16 por 60 días estaría ganando, ya va, ya va, sorry, 0.16 por 60 días estaría ganando 9 dólares en 60 días. Te preguntarás, pero ok, 60 días para ganarme 9 dólares, no lo veo bien. Si lo vemos desde este punto de vista que te voy a explicar, recuerda que yo, al menos yo, utilizo estos exchanges para guardar mi dinero. Por ejemplo, me gané hoy 500 dólares, lo tengo acá para tenerlos seguros. No los puedo cambiar, al menos algo libres, porque se devaluaría. Y lo dejaría en este exchange para guardarlos. Esto es mi banco, ¿me entienden? Entonces, para tenerlos en la billetera spot, los USDT, en el cual no me van a dar nada diariamente, prefiero tenerlos acá guardados para que me den un centavo de dólar al día. Prefiero ganar al menos un centavo de dólar al día que ganar cero. Porque como lo estoy haciendo flexible, yo esto lo puedo retirar cuando yo quiera, a la hora de, obviamente, que me voy a comprar algo, voy a pagar lo que sea, ¿me entienden? Si lo hacemos flexible, al menos por 60 días, le damos clic acá, le coloco el máximo, y como acá lo estoy haciendo de manera flexible, voy a estar ganando un rendimiento total de, o un API estimado de 3.45, voy a estar ganando 2.81 dólares de rendimiento total estimado, y esto sería por 60 días. Así que, vuelvo y repito, aquí sería el API de 3.45 dólares. Vuelvo y repito, para tener mi dinero acá guardado, para ganar cero, yo creo que esto sería una opción para al menos generar dinero o ingresos diariamente. Yo creo que, obviamente, va a depender de qué tipo de usuario sea. Al menos yo lo haría, y yo siempre lo hago así, al menos en los exchanges, o en este exchange, que es donde yo tengo mi dinero guardado. Así que, nada, espero que realmente este video te haya gustado, te haya servido. Bueno, de ser así, sabes que me puedes regalar tu like, que eso me ayuda un montón acá en YouTube, para seguir creciendo. Así que, también, regálame tu like, y comenta también tu opinión aquí en la parte de abajo. ¿Qué te parece esta idea? Si tú la utilizarías, si está bien, si está mal. Quiero saber tu opinión en la caja de los comentarios. Como también suscribirte y activar la campanita, para que no te pierdas esos próximos videítos. Así que, sígueme en Telegram, de trading gratuito, aquí abajo, donde estamos aprendiendo y compartiendo señales, en la descripción. Y mis redes sociales, TikTok y Telegram y Twitter y todo eso, que van a estar aquí abajo en la descripción. Nos vemos en la próxima.